¿Cómo están mis yetuquillas del alma? ¿Qué es lo que traigo? ¿Qué traigo de todo? Super Hot Primark ¡Uff! Como pesa ¿Cuándo fui? Pues hace un rato Hace dos o tres meses Yo no me acuerdo cuándo fui Pero aquí os lo voy a enseñar Pero antes os voy a enseñar Una cosa que me han enviado Desde mi rebotica Como el champú de cebolla Que os enseñé Y la mascarilla Pues me mandaron el gel de baño ¿Vale? Con aceite de caléndula bio ¿Vale? Todo fabricado en España Todo con Con cositas naturales Que me encanta Pero También me enviaron la crema facial Que la tengo casi gastada Porque me encanta No huela a nada También tiene Os voy a decir lo que tiene Crema facial Con aceite de caléndula bio Aloe vera Manteca de karité Esqualeno Y triglicéridos Que aportan todos los ácidos grasos Esenciales para la piel del bebé Así que Me encanta La estoy utilizando muchísimo Esta solamente la he utilizado una vez Este sí Tiene un poco de 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 aroma Que huele algo Algo Muy poco pero algo Y este no tiene nada de aroma Pero me encanta Además No sé si ahí no lo vais a ver Pero está Vamos Que casi no pesa Esto sí Así que muchas gracias Mi rebotica Estoy muy contenta De que me lo hayáis enviado Y súper Vamos Súper feliz Y después De Bobbi Brown Me enviaron Un pintalabio Que ahora después Voy a poner un vídeo Para que veáis Como es Que es este pintalabio rojo Que me fascina Es el rojo 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 Y os voy a poner Un vídeo De como es Para que lo veáis Es el adastrosol Y una fotito Así que muchas gracias Bobbi Brown También por el regalazo Que es como el que Otro que enseñé En Rosa furcia Pero este en rojo Y este es el labial De Bobbi Brown On 5 Que es el rojo Que os voy a poner una foto Para que lo veáis A la luz Y ya muchas gracias Bobbi Brown Por enviármelo Ahí lo veis Y bueno Y ya pasamos A lo que viene siendo El Primark Bueno De todo Hay de todo De todo De todo Pero es que Primero Por Dios La percha Os voy a contar Por qué Carcetines Negro La otra vez Los compré Que tenían El de estos Brillantitos Lo que viene siendo Me parece que Los tengo puestos Mira que yo Era flexible Pues mira Son estos Que tienen No puedo Espérate Voy a levantar Lo que viene siendo Tienen esto Y el talón Como de brillantina Pues esta vez Son Tienen el filitoro Más de brillantina Vienen 5 Por 3,50 euros Y como veis Hay 4 Porque ya he entrenado Uno Es que me hacían falta Estos no son Ni buenos ni malos Pero hay que tenerlos Hay que tenerlos Pues bueno Otra cosa imprescindible Son las gomillitas Estas Que no me gustan Las que son rulitos Porque esas son Para mí No asocias Estas no tienen Lo que viene siendo El enganchito este Que hay Por ejemplo Que tienen las del Mercadona Que se te enganchan Los peletes Que hay media carva Yo que estoy media carva ya Porque como veis De tener el pelo por aquí Que podía ir a la isla Y taparte los senos Pues lo tengo corto Pues 2 euros Esta De usar y tirar Como yo digo Porque la usa una vez Y se pierden Tienen todos estos tonos Estas son para Ingrid Yo utilizo Las otras que son más finitas Que este Antes venía ligado Para qué Pero estas son gordas Pero para cogerle Con las altas Y moños a Ingrid Pues me gustan mucho 2 euros 2 euros Ahora euros Más euros Lo digo ahí Después Le compré A Babi Joselito Estos No sé por qué No se ven Estos dos baberitos Que son 5 baberos Vale 5 baberos Que son lisos Pero de tipo toalla Vale Que cuestan Espérate que lo vea 3,50 también 3,50 Vale Nada Son blanquitos de toalla Ahí veis Y tienen o estrellitas O rayitas También he cogido unos cuantos Creo que me quedan aquí Ah pues he cogido Uno más que uno A esto hay que quitarle el etiqueto Porque está De baboso total Por eso os digo Que la crema Que estoy utilizando Me está yendo Súper bien Porque está súper baboso Así que Todo lo que enseñe Que encuentre Lo dejo abajo En mi pique Seguidme en el pique El kit Que está muy bien Y por supuesto En las redes sociales Pues muy bien 3,50 Después le compré Braguitas Angry 4,50 De la talla 6,7 De 1,22 Le compré esta Porque me gustaba mucho También Esto tú sabes Usar la babas Usar la babas Pues de momento Está de hecho Y como van creciendo Pues viene Mujer a mí La braga del Prima Para niñas Si me gustan Para mí no me gustan Pero para niñas Si Pues también Después compré Pila Que pone Super long lasting Esta es la primera vez Que yo lo he visto Que es de Primar Home Y creo que costaron No sé Voy a ver Que el otro Tiene el precio Compré Estas que son De la gordita Vienen 10 Me parece Que me costaron 2 euros Ahora sí Después pongo El precio Siempre con el precio Abajo O el que hay Tiene información Pues compré Esta que viene en 10 Que pone los lastings Y después compré Estas las pequeñitas Que ya he utilizado Dos porque me ha hecho Farta para el mando De la tele Que también son 10 Y son de las pequeñitas Vale Y ahí pone Y me parecen Chulísimas La verdad Y creo que costaba 2 euros 1,50 1,75 Muy baratito Muy baratito Y tú sabes Que para la época Para los juguetes Y todo Hay que tener pilas Las pilas son imprescindibles Porque cuando la buscas No las encuentras ¿Qué más? Compré Estos algodoncitos Que son 80 Que me gustan mucho Para Me gustan mucho Para cuando le limpio Las babitas Y le echo cremita O así Y para cuando tiene Mucha barça Lo que sea Me gustan estos algodones Y también me gustan Para desmaquillarme Así que son Para los dos Estos cuestan 2 euros Son un poco más caros Que los otros Pero es que Están muy bien Mira Os voy a abrir uno Para que veáis Como son Es que No sé si os lo he enseñado Otra vez Pero es que me encantan La verdad Mira Tienen estas Que son rayitas ¿Vale? No sueltan pelusas Ahí lo veis Tienen como rayitas Perdón Estas rayitas Y por aquí Y son súper suavitos Me gustan estas Para los ojos Tengo casi Para toda la cara Me gustan más Y muchas veces Para las babitas Para los Cuando Ingrid Tiene lo de este Que hay me picaco Utilizo mucho Mucho esto Pues lo recomiendo Muchísimo Después me compré De El lápiz tan famoso De cejas Del Del primar Que vale 1,50 Que va aquí Con el bupillón Y es el El tono marroncito Creo que es el tono marrón ¿No? Si yo creo que Habrá otro Dark El oscuro me compré Porque aquí ya yo soy rubia De botes Chocho morenotes Y cejas morenotas también Entonces me compré El dark El oscuro Cuando lo estrene Os lo haré Tengo pendiente De haceros Vídeos de todo Pero claro Poquito a poco Poquito a poco Que más Que más Que más Bueno Compré para Ingrid Estos pantaloncitos Estos leggings De 8 euros Leggings no Jegging 8 euros Son en tono Como un gris azulado Así Y los compré Grandecitos De 128 Porque la niña No vea como está de grande Estos me gustan A mí Y me gustan Para ahora Si hace frío Pues le pongo Un león Trabajo Y para más Alantito Pues también Me gustan Muchísimo Después 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 Estas zapatillas Estas zapatillas Estas zapatillas También De casa Que me gustan Muchísimo Y me costaron También 4 4 euros Porque aquí ya Que se ponen Cochinotas Cochinotas Y digo Pues también Había de 3 De 4 Y de 5 Estas fueron De 4 euros Así que también Muy bien Después Después Es que tengo Muchas cosas Muchas cosas Que os voy a enseñar También de otra tienda Después me compré Bodys Estos ya son Bodys De 3 a 6 metros Para 68 centímetros Vienen 5 Cuestan 4,50 Y son Este tipo de bodys Ya cuando son más grandes A mí me gustan Los cruzaditos Como sabéis Pero cuando son más grandecitos Pues Esto Vamos a ver ¿Es la mejor ropa La de bebé del primar? No Pero está paña Está paña Está paña Y como crece tantísimo Pues Pues hay que Usarlo Y después De manguita corta Cogí el pack Que es que ya Me he utilizado He repartido Con mi prima Porque Vaya que que no Este ya es de la talla Para primavera De la talla 62 72 Perdón Y vienen 2 Venían 4 Y yo me quedo Con estos 2 celestes Y los otros de muñequitos Se los he dado a mi prima También salían a 4,50 El pack Vienen 4 Vamos a ver ¿Qué más? Mentira Vienen 5 Yo me he quedado con 3 Y ahí ya le he dado 2 Y os voy a decir La talla exacta Que no se ve 74 Si os lo he dicho bien Pues ahí también lo tenéis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O unas zapatillas para Para Ingrid Ahí las tenéis Había de muchos tipos Y estas me costaron 4 euros También Metías ¿Por qué? Porque ya andan descalzas Y me gustan metías Y que tengan la La cebola dura Así que también Vamos a ver Lo último Lo último Espérate Un momento Os voy a enseñar Un trajecito De De Joselito Un momento Un segundo Un segundo Bueno Y lo último Que queda del primar Ahora os voy a enseñar Unas cosas que compré En el Carrefour Que también os las voy a enseñar Este Para cuando seáis más grande Yo no sirve a este tipo Pero no le habían dado El dinero para regalárselo Y a ella le gustaba Este tipo Así que Me encanta De borreguito Y Y es monísimo Con el Vaquero A mi que me gusta Vestilo de bebé todavía Pero bueno Muy bien Una cosa que me quedó En el tintero Fue Este Este agua Gel hidratante Micelar Que vale 6 euros De la zona de belleza Solamente cogí estas dos cosas Porque no vi nada Sin interesante De pillar Cositas Creo que compré Unos pendientes Pero O una cadena o algo Pero no la encuentro Así que nada Pues esto Después tuve En el Carrefour Bueno Fui al Decathlon Y Porque me hacían falta mallas Porque claro Con este cuerpo Que Dios me ha dado ahora Perdón Con este cuerpo Que Dios me ha dado ahora Pues nada Necesitaban mallas Y me compré Estas en gris Que son de la S ¿No? Si S Slip Y estas Que son de la XS No sé por qué cogí Una de la S Y otra de la XS No me lo Logro explicar Unas negras Que siempre viene Que tendré 200 Y esta en gris Y costaron 4 euros Yo quería las que ponía Domios Pero esas parece que ya Que no están Estas son de la zona de Pilates Que yo no hago ni Pilates Todavía Pero me gustan Pues también Del de Carlón Y después del Como os digo Del Carrefour Tengo dos cosas Tengo Este vestidito Para en gris Ahora para Con un cuello alto Debajo Lo que sea Que me costó 7 euros Que también lo hay Como esto lo hay En el H&M También Y estos Jegging vaqueros Que quería yo En este tono vaquero Como el que os he enseñado antes Que me costaron la mitad Valían 8 Y costaron 3,50 En la zona UL Me gusta muchísimo Y nada Para allá Para allá Para allá Para allá Pero me gusta Con la chaqueta vaquera Con la chupa de cuero Me gusta muchísimo También Y después Para José Lito José Lito José Lito Mira Le compré Este pijamita Ya de También para Para este tiempo Vale Que valía 11 euros Y me costó 5 5 euros Es como con Con bujitos Como con monstruos Mucho Así como de tejido polar Y uno que me encantó Que es que me encantó Y es este Que hace para el carnaval Que lo coge un poco más grande Porque es súper largo Pero vamos Que esto le está bien Porque está hecho Un ceporrín Que también Valía 11 Y me costó 5 Súper bien Y ya está En TexMex No compré nada TexMex Porque es la marca De allí Del Carrefour Y ya está Pues todo eso os cuento Así que nada Espero que os haya gustado Las compras Tengo que ir otra vez Al primar Pero ya iré Quizá Porque está la cosa Muy mala Muy mala Muy mala Muy mala Ay no Compré una cosa Una taza Pero no sé dónde está Ve yo digo Se me ha olvidado algo Una taza súper chula Si la encuentro La enseño Si no En el próximo vídeo Que os tengo que enseñar cosas Os la muestro Muchos besitos Os quiero Os adoro Os llevo en el alma Alma, corazón y vida Y ya está Así que Que os quiero muchísimo Seguidme en mis redes sociales Y en el pico Os dejo todos los enlaces abajo